Villaclara experimenta por estos días un crecimiento sostenido de los contagios diarios y de los casos activos de COVID-19, después de mantener un comportamiento estable durante meses en el enfrentamiento a la enfermedad. Durante el intercambio de la dirección del país con las autoridades de esta central provincia, el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez se interesó por las causas que motivaron el empeoramiento de los indicadores sanitarios en el territorio, que a juicio del gobernador Alberto López Díaz, se vinculan a la falta de percepción de riesgo de la población, el incremento de la movilidad de vehículos y personas y manifestaciones de indisciplina, como el mal uso del nasobuco y el insuficiente distanciamiento físico y aislamiento social, fundamentalmente en los municipios de Saúl, La Grande y Santa Clara, donde se concentra el mayor número de confirmados. El mandatario llamó a intensificar las acciones que posibiliten revertir esta situación. Tenemos que ir logrando contar transmisión, tenemos que ir buscando descargas de las capacidades que estén mal empleadas en un grupo de lugares para poder atender mejor a las personas que llevan una prioridad en la atención. Tenemos que agilizar nuestros procesos desde la detección hasta el tratamiento y las respuestas a las personas para que la gente también tenga confianza. Y hay que seguir levantando el concepto de la responsabilidad de todos. La responsabilidad de las instituciones, la responsabilidad sobre todo de las instituciones del sistema de salud, pero también la responsabilidad individual, familiar, colectiva y social. Porque solo con vacunas no resolvemos esto, esto tiene que ser una... Y es lo que está demostrando el mundo, una combinación de la efectividad de la vacunación con la efectividad en las medidas que apliquemos. El máximo dirigente partidista calificó de experiencia interesante la creación del sistema de gestión de ingreso, una herramienta informática diseñada en la provincia que se empleará en su sistema de salud y que podría utilizarse en todo el país. Santi Espíritus ha visto también aumentar las cifras de personas diagnosticadas con el nuevo coronavirus en sus instituciones hospitalarias, la mayoría de ellos en el municipio Cabecera. Perfeccionar allí los protocolos de enfrentamiento es crucial para retomar el control de la enfermedad en todo el territorio. El mandatario reiteró que hoy resulta imprescindible el ingreso oportuno, tanto de los confirmados como de los sospechosos. En tanto, el aislamiento domiciliario de los contactos requiere del rigor y la responsabilidad individual y familiar. ¿Cómo nosotros evaluamos la efectividad del ingreso domiciliario? El ingreso domiciliario lo estamos provocando porque hay un contacto, ¿no? Si al cabo de unos días ese ingreso domiciliario no dio, cuando ya podemos aplicar el PCR a las familias, no dio más enfermo, ahí ese ingreso domiciliario fue efectivo. Si nos da caso, independencia de la proporción de cuántos casos nos multiplicó el contacto positivo, con número integral de la familia está la deficiencia del ingreso domiciliario. Cienfuegos reportó el pasado junio 475 casos más que el mes anterior y registró así su más alta tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Se conoció que la provincia cuenta con las capacidades de hospitalización y los recursos humanos necesarios para hacer frente a la epidemia. Se incrementa la pesquisa activa al tiempo que se adapta el accionar del sistema de salud de acuerdo con el actual escenario epidemiológico. El primer ministro Manuel Marrero Cruz insistió en la necesidad de reducir al máximo la movilidad de las personas en un territorio en el que más del 80% de los trabajadores se mantiene elaborando de manera presencial. Sobre el completamiento del personal médico, la incorporación de recién graduados al combate contra el virus, la disponibilidad de capacidades en las unidades de cuidados intensivos y el estado de los laboratorios de biología molecular, se habló en los tres encuentros calificados de muy provechosos por los participantes. Nuevamente, Miguel Díaz-Canel alertó sobre la posibilidad de que el incremento sostenido de los casos tense al máximo las capacidades del sistema de salud. Que esto no ocurra, aseguró, depende mucho del esfuerzo y la responsabilidad de todos. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión.